Comencé a ojearlo. Me encantaba el olor a nuevo de estas publicaciones. De repente me percaté que el número 57 de la página estaba redondeado con un boli. ¿Pero qué le pasaba a esta isla con los libros? ¿Es que habían terroristas de las novedades editoriales? Esta vez sí que iba a volver al kiosquero para quejarme. Pero de repente se cruzó Natale. Llevaba media cara moratada. Salió corriendo. Le endosé mi exibivo al kiosquero y salí tras él. Pero corría. Corría muchísimo más que yo. Sentí un pinchazo en el costado. Aquí. Como cuando de pequeño haces gimnasia. Y me acordé de Michael Chekhov en su libro sobre el actor cuando le indicaba a una actriz inglesa que para interpretar bien su papel tenía que sentir un cristal afilado moviéndose en su estómago. Por fin sé lo que sintió dicha actriz. Mis rodillas rijosas decidieron besar el suelo. Tras ellas lo hizo mi barriga. Y mis labios decidieron unirse a esa orgía con el empedrado viscoso de Palermo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!